Aboyánamelo chiquita, aboyánamelo mamita, aboyánamelo chiquita, para que lo puedas gozar Moviendo las caderas, la cintura y los demás, con toscano y vampiro, te ponena con manchar En mi tierra las nenas lo bailan bonito, moviendo caderas, moviendo el cuerpito Mi nena lo bate como chocolate, que rico lo mueve pa atrás pa adelante Que sigue este ritmo, ritmo que te excita, pues todas las chicas lo bailan solita En el antro, en la disco, en medio de la pista, lo mueve bien rico, bate mamacita Hola que tal, como estamos, bueno pues la verdad muy contentos de realizar una actividad más aquí en Only4DJ Estamos en Guasolotitlán, como ustedes lo ven ya estamos en Barbacoas, en Tío Beto En esta mañana ya está el sol a todo lo que da, está al tope Pero estamos contentísimos, ya están por aquí los alumnos de Only4DJ Y tenemos un invitado especial que más a ratito ustedes lo van a ver Mientras tanto quiero platicar un poquito de lo que es Barbacoas, el Tío Beto El cual les ofrece los sábados Barbacoas de Chivo Y el domingo, hoy Barbacoas de Res Y tienen otra actividad también muy importante, a media semana, los miércoles ¿Qué nos ofrecen los miércoles? Los días miércoles amigos, les ofrecemos lo que es carne asada Tenemos la variedad de que es costilla, tazajo y el chorizo Acompañado de nopales, salsa y cebolla Los invitamos para que nos vengan a visitar los días miércoles de cada semana A las carnes asadas aquí en Santa María Guasolotitlán Y lo más importante también puede ser entrega a domicilio Ya ves que con la pandemia podemos llevarle hasta la puerta de su casa Lo que ustedes sé, el Tío Barbacoas, el Tío Beto Bueno pues yo quiero agradecer a toda la gente que nos acompaña, que nos apoya En todas nuestras redes, recuerden hay que suscribirse Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita Y apoyen a estos jóvenes DJs aquí de la Cosa de Pinotepa Nacional Bien, nos vemos en un ratito más, vamos a pasar a las Barbacoas, el Tío Beto Así es Hola que tal a todos nuestros amigos de las redes sociales Estamos ya aquí en Guasolotitlán En una nueva actividad de Only4DJ En la cual van a participar los alumnos de la institución, de la academia Y pues hoy queremos nosotros apadrenar esta sección En donde van a participar los alumnos de Only4DJ invitados Como lo ven, tenemos hoy con nosotros a Día Diablito El cual va a servir de padrino para esta actividad Que hoy vamos a realizar aquí en Las Barbacoas, el Tío Beto Hoy nos acompaña desde Jigayán, nuestro amigo Yasel Y por supuesto Kaos y DJ Monchi que también nos está apoyando Él de la primera generación Así es que, pues agradeciendo hermano que normalmente estés aquí con nosotros Sabemos que todavía te falta la participación en el DSL Pero agradecidos a que nos hayas acompañado en esta nueva actividad Porque sabemos que anoche tuviste este evento Pues más que nada darle las gracias por permitirme este espacio Y darle la oportunidad a la nueva generación Los nuevos jóvenes que se van preparando Y les gusta esto de la música Pues me da bastante gusto estar aquí presente en esta actividad Donde caiga, ¿no? Así se va a llevar la hora, donde caiga Y pues estamos aquí con Las Barbacoas, el Tío Beto Y vamos a probarla más al ratito Y un poco cansadito, terminamos a las 6 de la mañana Allá en Tepetlapa, trabajando toda la noche Pero puesto, como decimos ahorita Lo que cuento es la palabra Dije que iba a venir, aquí estamos Vamos a tirarle los kilos Y esperemos que nos apoyen Nos den like En esta nueva etapa Por supuesto, de la escuela Valley for DJ Por supuesto Donde caiga Así que, gracias compa Manfiro Gracias para la banda que está con nosotros Se las hace cámara Y nos sale Ok, bueno Vamos a estar subiendo Las traducciones A nuestro canal de YouTube Para que se suscriban Activen la campanita Apóyennos, la verdad Apóyennos En esta ocasión Tenemos la presencia de DJ Yace El cual va a presentar En su sesión de 20 minutos Igual DJ Monchi DJ Kaos Nuestro padrino aquí DJ Diablito Y su servidor DJ Vampiro Así que, eso va a ser chévere Nos vemos hace ratito ¡Córrete! Bueno, pues llegó la hora del almuerzo Aquí el amigo Kaos Deleitando la barbacoa De res Aquí en El tío Beto Vamos a Deleitar un poquito la barbacoa Porque ya hace hambre Bueno, ya hace Saludos a la cámara Monchi Tablito Cuidóte a todas Bueno Te dejo Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.